Así fue como todo empezó. Antes de terminar el milenio, entendimos que ya era hora de transformar la educación. Por eso, en 1998 creamos el Proyecto de Apoyo Tecnológico a la Educación, ATE. Queríamos aprovechar la tecnología y las herramientas virtuales para mejorar las condiciones de nuestros estudiantes de la modalidad presencial. En el 2004, dimos uno de los saltos más importantes de nuestra historia. Construimos una infraestructura tecnológica robusta con el fin de llevar la educación más allá de las aulas. Ya no eran nuestros estudiantes quienes venían al poli, sino nosotros quienes llegábamos a ellos, a través de nuestra modalidad a distancia. Después vino un arduo proceso para obtener el registro calificado de nuestros programas virtuales. En el 2007 presentamos 10 programas ante el Ministerio de Educación Nacional, pero el camino no terminó ahí. En el 2008 empezamos a ofrecer programas con un altísimo componente virtual y lo llamamos educación distribuida. Luego, en el 2011, encontramos que por fuera de los límites geográficos también había mucho que aprender. Empezamos a caminar con Illumno, una de las redes universitarias más grandes de Latinoamérica. Dos años después, eso a lo que llamábamos educación distribuida recibió el nombre de educación virtual. Y desde entonces somos líderes. ¡Así es! Nos atrevemos a decir que somos los mejores porque hace 10 años entendimos que la buena educación es aquella que rompe paradigmas. Llegó la hora de controvertir con aquellos que nos repiten constantemente que la educación es para pocos. Porque en el poli, la educación del futuro es ahora. Y esa educación, aunque muchos no lo crean, es para todos.